Con la presencia de la máxima dirección de la Unión de Juristas en Granma, se desarrolló la Asamblea de Balances de la Organización de Base en Media Luna. Entre los temas sometidos al debate se destacan el funcionamiento interno, la ética jurídica y la capacitación, las investigaciones científicas y el respaldo incondicional a la Revolución Cubana. En la ocasión, se eligieron cuatro delegados a la Asamblea Provincial. El licenciado Fernando Álvarez resultó electo delegado directo al Congreso de Juristas de Cuba. La Unión Nacional de Juristas es una organización de profesionales del derecho con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, autofinanciada y con un perfil científico profesional. Humberto Arzuaga, en directo.